What up, what up? Hoy vamos a hablar un poco de algo que muchos tienen muchísimas dudas y nos preguntan muchísimo muchísimo y es cuántas repeticiones nos conviene hacer para hipertrofia, para ganar masa muscular. Hay dos polos digamos gente que promueve no hay que hacer bajas repeticiones o hay que hacer más que no un entrenamiento más tirando la fuerza y otros que piensan que es más 12, 15, 20 repeticiones, hacer muchas más altas repeticiones. Vamos a hablar un poco de qué es lo que más conviene si nos conviene un poco de las dos o más tendiendo un lado que otro, cómo conviene hacerlo y también mostrarles un poco el entrenamiento de espalda para que vean el footage, hablar un poquito también de los tips para entrenar espalda. Así que ese es el vídeo de hoy, vamos derecho al entrenamiento. Bienvenidos a un nuevo boss en off, uo paquero, como hablábamos antes, vamos a hablar un poco de los rangos de repeticiones y cuál rango nos conviene más para ganar más masa muscular, para hacer una hipertrofia óptima, por así decirlo. Y vamos a empezar primero definiendo cuáles son los rangos de repeticiones. Vamos a llamar rango de repeticiones bajo a 5 o menos repeticiones, un rango de repeticiones intermedio a 6 a 15 repes y un rango de repeticiones alto a 15 repeticiones o 16 repeticiones en realidad o más. Entonces, partiendo desde ahí, vamos a empezar por la base de hipertrofia, o sea, qué es lo que hace que nuestros músculos crezcan, por qué crecen nuestros músculos. Y eso es básicamente por el estímulo que le estamos dando. Obviamente teniendo en cuenta estamos comiendo bien y descansando bien, si nosotros estimulamos a nuestros músculos, es decir, le damos una exigencia, que esto lo damos en nuestros entrenamientos, el músculo o el cuerpo en general va a reaccionar diciendo, me están dando un estímulo que generalmente no estoy recibiendo o que está llevándome un cierto límite de exigencia y lo que me conviene es adaptarme, en este caso crecer muscularmente, para que cada vez ese estímulo se me complique menos, sea más fácil hacer ese tipo de entrenamiento o exigencia que le estamos dando. Entonces, ese es el principio básico de la adaptación muscular que tiende a la hipertrofia, por eso crecen nuestros músculos. Y lo podemos hacer de diferentes maneras, por un lado tenemos lo que se llama la tensión, que va a ser cuando estamos en el espectro más bajo de repeticiones, 5 o menos, y lo que vamos a estar haciendo es trabajar sobre más intensidad, vamos a mover pesos más pesados y por eso haber más tensión muscular. Y por otro lado tenemos el estrés metabólico, que obviamente está en el espectro más elevado de repeticiones y lo que vamos a sentir es esa sensación de que se nos llenan de sangre los músculos que tenemos, se nos inflan por así decirlo, acumulamos más agua, se nos llenan de ácido láctico y tenemos esa sensación de ardor y obviamente para poder trabajar esa parte de la hipertrofia dentro del estrés metabólico tenemos que estar en las repeticiones más altas porque vamos a trabajar con pesos más livianos y para reclutar todas las fibras musculares, por ejemplo del bíceps, si estoy haciendo con 10 kilos hasta que empiece a reclutar todas las fibras del bíceps, necesito haber pasado por varias repeticiones en donde se van a ir empezando a agotar diferentes fibras y vamos a tener que empezar a reclutar más y más fibras para hacer un entrenamiento completo del músculo. Teniendo en cuenta esto entonces se hicieron varios estudios de personas, se agarraron diferentes grupos de personas y a un grupo de personas se las hizo entrenar sobre un rango de repeticiones más bajo, a uno sobre un rango de repeticiones moderado y uno sobre el rango de repeticiones más elevados y lo que se descubrió para sorpresa de muchos es que no hubo una gran diferencia en cuanto a la hipertrofia muscular, la cantidad de hipertrofia muscular más que nada que cada uno de los grupos recibió. Si un poco diferencia en cuanto a lo que es el tipo de hipertrofia porque las personas que trabajan más sobre la fuerza van a activar más las fibras rápidas, en cambio las personas que trabajan más por el lado elevado de repeticiones y sobre el estrés metabólico trabajan primero las fibras lentas y hasta que empiezan a repitar todas las fibras tardan un rato más entonces la hipertrofia es un poco diferente por eso si ustedes ven un competidor de fuerza generalmente es una persona más compacta que una persona que entrena más para hipertrofia pura donde los músculos son más redondos por así decirlo pero fuera de eso no hubo mucha diferencia en cuanto a la cantidad de hipertrofia que tuvieron cada una de las personas. Entonces cuántas repeticiones tenemos que hacer y cuál es la manera ideal de entrenar para la hipertrofia. Volviendo a las bases cuando hablábamos al principio de qué es lo que genera la hipertrofia es la exigencia constante e ir progresando en cuanto a esa exigencia es decir si nosotros estábamos haciendo un ejercicio de presplano por ejemplo por 6 repeticiones con 90 kilos y ahora podemos hacer 6 repeticiones con 93 no 93 no existe 92 y medio 95 kilos ahí hubo progreso ahí sí o sí tuvo que haber un crecimiento muscular una progresión. Sí tenemos que tener en cuenta igualmente que aparte de ganar más fuerza más que nada cuando somos iniciales nosotros primero ganamos fuerza a partir de lo que es la el conocimiento de la técnica en sí si hay adaptaciones en cuanto a la técnica y eso nos da más fuerza ya de por sí porque si tenemos mala técnica no podemos ejecutar bien el movimiento después también hay una adaptación neuronal es decir que aprendemos a reclutar las fibras musculares de una manera más eficiente y eso hace que ganemos más fuerza y por mucho tiempo más que nada en nuestros primeros años y después también cada vez menos siempre vamos a estar ganando fuerza a partir de pulir más nuestra técnica y de reclutar mejor nuestras fibras musculares y tener una mejor propia sección del ejercicio estamos haciendo pero obviamente la forma más importante de ganar fuerza de ganar hipertrofia masa muscular es a partir de esta progresión cada vez ir acumulando más peso y elevando el estímulo que estamos dándole a nuestro cuerpo entonces si lo más importante que tenemos que hacer para ganar masa muscular es aumentar constantemente nuestra exigencia esto quiere decir que cada vez que entrenamos lo ideal es que entrenamos en una exigencia máxima una exigencia que nos permita constantemente progresar y estar exigiendo el cuerpo para que necesite o reconozca que tiene que adaptarse y crecer muscularmente entonces yendo al rango de repeticiones lo ideal es entrenar dentro de un rango intermedio la mayor parte del tiempo porque porque si nosotros nos enfocamos más en el lado de las repes bajas o más en el lado de las repes altas la exigencia en la resistencia a esa exigencia es intensidad de entrenamiento es mucho más difícil de sostener por más tiempo que una exigencia de repeticiones moderadas entonces si no hay diferencia en cuanto a la hipertrofia que estamos ganando o casi no hay diferencia es muy poca la diferencia que hay en cuanto a los resultados pero si sabemos que si nosotros estamos constantemente trabajando sobre la fuerza o constantemente trabajando sobre repeticiones muy muy altas es muy difícil que podamos mantenerlo por tres cuatro cinco semanas constantes dentro de ese rango de repeticiones entonces lo que más recomendamos es entrenar dentro de un rango de seis a quince repeticiones obviamente que los ejercicios más compuestos sentadillas preces de banca peso muerto vayan dominadas estén más en el espectro de las repes de 6 7 8 repeticiones y los ejercicios como el que están viendo ahora que son más concentrados este vaya más por el lado de las repes un poco más altas 12 15 repeticiones y si cada tanto pueden entrenar más por el lado de la fuerza o más por el lado de la del estrés metabólico porque también tenemos que tener en cuenta como decíamos antes que el tipo de hipertrofia o el tipo de fibras que estimulan cada uno de los diferentes rangos de repeticiones es diferente por eso está bueno por ejemplo hacer 70 por ciento de nuestros entrenamientos entre las 6 y 15 repes y 15 por ciento de cada uno que esté más por el lado del estrés metabólico y 15 por ciento más por el lado de la fuerza y también para cerrar el vídeo tengan muy en cuenta cada uno de ustedes como responde a cada cosa por ejemplo en mi caso particular no respondo también a entrenar mucho tiempo la fuerza me terminan doliendo las articulaciones este lo que el sistema nervioso en general tiene estar mucho más cansado pero si tengo tiendo a resistir mucho mejor un entrenamiento alto en estrés metabólico es decir hacer muchas repeticiones o hacer drop sets o hacer super series donde el estrés metabólico es mucho más alto creo yo que esto es por mis diez años de haber jugado del tenis obviamente es teoría pura pero al estar al haber entrado tanto tiempo tenis y estar acostumbrado a jugar ácido láctico y demás no es algo que me cueste superar mentalmente y tampoco recuperarme pero obviamente es pura teoría este cada uno de ustedes tiene que probar tiene que fijarse con cuidado ver qué es lo que más le funciona qué es lo que más disfruta también que eso es importante teniendo en cuenta los parámetros que dimos hoy por ejemplo si quieren acomodar un entrenamiento de espalda pueden hacer dominadas este y un peso muerto trabajar más en el rango de 6 a 8 repeticiones y después ir pasando ejercicios más concentrados algunos tirones algunos remos más concentrados con algún abancuerno con algunas poleas y de a poco pasar más al rango de 8 15 10 12 repeticiones y ya obviamente cuando pasen más a los ejercicios de bíceps si pueden así hacen antebrazos y hacen trapecios mismo que son músculos que están acostumbrados a estar en tensión constante que estamos usando todo el tiempo que son músculos más chicos más que nada por el lado de los brazos no hay mucho problema que vayan a 15 20 repeticiones hagan alguna drop set disfruten un poco del pump pero siempre teniendo en cuenta lo que venimos hablando así que resumiendo que tienen que tener en cuenta para saber cuál es el rango de repeticiones ideal para la hipertrofia por un lado científicamente no hay ningún estudio que muestre que haya mucha diferencia en cuanto a la hipertrofia muscular según los diferentes rangos de repeticiones segundo punto desde un punto de vista general y teniendo en cuenta cuál es la forma en que ganamos masa muscular lo ideal es mantener las repeticiones en un rango moderado a una intensidad de entrenamiento que nos permite exigirnos lo más posible y por a lo largo de varias semanas y mantener constancia en cuanto a esa intensidad constante cada tanto si haciendo un poco de entrenamiento en el rango alto y un poco entrenamiento del rango más bajo de repeticiones y como cada rango de repeticiones va a promover una hipertrofia diferente moderadamente diferente y activar las fibras musculares de una manera diferente también es preferible entrenar cubriendo todos esos aspectos pero obviamente teniendo en cuenta el punto anterior del que hablábamos de la intensidad esto señoras y señores fue el vídeo por hoy ojalá les haya servido les haya gustado si fue así denle me gusta suscribanse al canal que como siempre va a dar más más y más vídeos esto es todo esto es Wopak hasta la próxima chau ¡Suscríbete al canal!